El complejo turístico rural Fuente Taray está rodeado por un lago, a 6 kilómetros de Malagón. Este establecimiento ofrece apartamentos privados, piscina exterior compartida y conexión wifi gratuita. Los apartamentos disponen de uno o dos dormitorios, aire acondicionado y baño con bañera, ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La sala de estar está equipada con sofá cama, televisión de pantalla plana y mesa de comedor, mientras que la cocina cuenta con horno, microondas y nevera. Algunos apartamentos tienen chimenea, el establecimiento alberga restaurante y bar, terraza compartida y jardín. Los huéspedes pueden pescar o utilizar los hidropedales en el lago. Malagón está a 5 minutos en coche del complejo turístico rural Fuente Taray y alberga varias tiendas. Ciudad Real se encuentra a 33 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com